Los jardines verticales están de moda, pero una forma simple de tener uno en casa es haciendo estos cuadros. En general, los jardines verticales tienen sistemas de riego donde se recircule el agua, pero en este caso vamos a aprovechar las suculentas, cactus o crasas que tengamos en casa que necesitan poco riego. Lo primero que vamos a necesitar es esta especie de caja que yo la hice con una reja que tenía en casa. Si no tenés esto, lo podés hacer con madera. Lo importante es que acá va a ir el sustrato donde después vamos a poner las plantas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar este plástico en el fondo para que no le pase la humedad a la pared y después yo tenía este pedazo de media sombra, puede ser cualquier tela, para que no deje que la tierra se nos salga por los agotellitos. Ahora vamos a preparar un sustrato para suculentas, donde va a llevar una parte de enmienda orgánica, un poco de perlita que ayuda al drenaje y arena. Mezclamos todo esto y colocamos la mezcla acá adentro. Ahora sí, cerramos la tela lo más prolijo posible y le ponemos la tapa. Acá ya tengo lista la base, lo que hicimos fue atar la tapa con la parte de abajo y le colocamos otro pedacito de media sombra arriba para darle mejor terminación. Ahora sí, lo más divertido, vamos a plantar. Ahora vamos a hacer tajitos para ir colocando las plantas. En el caso de que tengamos raíces podemos hacer el tajo un poco más grande. Bueno, yo acá ya terminé de plantar mi cuadro, ahora lo vamos a regar y así quedó terminado. Si quieren pueden hacerle un marco de madera o con algún portarretratos viejo para darle una terminación. Espero que les haya gustado, que lo pueden hacer en esta cuarentena y lo más importante, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.